Y esa canción nos incita a que crean en sus sueños Que no sean unos frustrados, que se atrevan Que corran riesgos, listo, estamos en la edad plena No me hagas ir sin pensar, que quizá alguna vez No te será ningún mar, tú me tumbas, la miras de alma Y esa canción nos atreva, que se atreva, que se atreva Y esa canción nos atreva, que se atreva, que se atreva Y esa canción nos 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 atreva, que se atreva Entre olvidos, pasos de perros debiló El suelo y la tierra, con el mar, que era mi alineo Y si que alguna vez Y si que alguna vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!